¿Qué debut te imaginás? Con un rival, un viejo conocido, ¿no? De grandes batallas en la acción. Sí, bueno, quedó... Bueno, el último encuentro fue bastante recordado, ¿no? Tuvo todos los condimentos. Por suerte nos tocó ganar y esperemos que este domingo suceda lo mismo. Sería muy bueno para nosotros arrancar ganando. Es un rival duro. Viene del torneo argentino, que nosotros lo hemos jugado y sabemos la calidad de rival, la calidad de juego que hay. Así que, bueno, desde nuestro lugar y con la idea o la propuesta futbolística que tenemos en este torneo, vamos a tratar de romper esa dureza que seguramente va a ser un partido complicado, como todo en esta categoría. Es muy complicado todos los partidos, no te podés relajar con nadie. La vida está clarísima, se ve de arriba, es tenencia de balón, hacerla rotar, jugar bien al fútbol. Sí, es el objetivo, es lo que por ahí nos piden los técnicos. Por eso, obviamente no nos vamos a suicidar tampoco, con los recaudos necesarios, pero siempre la primera intención va a ser jugar. Y después, si sale eso, bienvenido. Es lo que nos va a hacer felices a todos, porque es lo que queremos, es lo que entrenamos. Pero bueno, durante el partido hay un montón de matices y un montón de tiempos que manejar, así que esperemos estar atentos a eso. Y bueno, la idea, como decís vos, va a ser siempre tratar de cuidar la pelota, tenerla, moverla con espacios. Y por suerte han salido bien las prácticas, así que estamos muy contentos y muy ansiosos por tener un buen debut.